Esta semana también se dio a conocer una historia que tiene que ver con Frédéric Chopin con motivo del aniversario de su fallecimiento el 17 de octubre de 1849 nacido el primero de marzo de 1810 en polonia considerado uno de los más importantes compositores y pianistas de la historia de quien esta semana se volvió a hablar con motivo de una historia que tiene que ver con su muerte y con el cuerpo de Chopin aunque la versión oficial dice que el compositor murió de tuberculosis los científicos barajan otras opciones un grupo de científicos acompañados por 11 personas entre ellas el arzobispo de la ciudad y el ministro de cultura polaco entran en la iglesia de la santa cruz serán las primeras personas en más de 60 años que podrán ver con sus propios ojos uno de los mayores tesoros del país el corazón de Chopin un corazón que fue conservado en un frasco con coñac en uno de los pilares de la iglesia a través de este descubrimiento los investigadores trataron de descubrir la verdad sobre la muerte de este gran compositor antes de morir Chopin manifestó el deseo de que a su muerte le fuera extraído el corazón y fuera transportado a su patria polonia más allá del indudable sentimiento nacionalista de Chopin otras versiones apuntan a que el compositor quería que le sacaran el corazón para asegurarse de no ser enterrado vivo un temor bastante frecuente en aquella época y que encaja con su personalidad agresiva en cualquiera de los dos casos su hermana cumplió su voluntad y consiguió llevar en forma secreta el órgano desde parís hasta varsovia en aquel momento controlado por los rusos el corazón se mantuvo en la iglesia de la santa cruz conservado en licor hasta la segunda guerra mundial durante la contienda cayó en manos de los nazis y según cuenta la leyenda un comandante lo escondió y evitó que fuera destruido junto con el templo una vez acabada la guerra el corazón regresó a su lugar en 1951 y sigue allí desde entonces en la primera década del siglo 21 algunos investigadores sugirieron que tal vez chopin no murió debido a la tuberculosis y apuntaban a la fibrosis quística una enfermedad genética que afecta a los pulmones como posible causa de su defunción luego de muchos años de insistencia en la que los científicos reclamaban poder ver el corazón y realizar una prueba de adn el gobierno polaco y los familiares de chopin accedieron en 2014 a que se realizara un examen visual ni siquiera podían sacarlo de su frasco en donde se mantenía contenido los investigadores realizaron más de mil fotografías y no lograron obtener una respuesta concluyente afirmaron que sería necesario extraer muestras del tejido para dar un diagnóstico exacto parece que seguiremos con esta duda durante algunos años más ya que después de sellar de nuevo el envase han recomendado no volver a abrirlo hasta el año 2064 la razón de tanto recelo por parte de las autoridades puede residir en que quieren proteger la figura de chopin ya que los polacos sienten una gran devoción por él y un análisis de adn del corazón de chopin podría ser visto como algo parecido a una profanación otras voces afirman que la causa sería el temor de que un análisis de ese tipo revelará que el corazón que está en la iglesia no fuera realmente el de chopin acá en otro día para hacer recordamos a chopin en este nuevo aniversario de su fallecimiento escuchando una de sus piezas más emotivas y 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 Amén. 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 Amén.